Y estamos compartiendo ahora enseñanzas ancestrales y de origen actual y muy antiguo de civilizaciones diversas, en especial de origen indígena, que nos han ido enseñando las abuelas y los abuelos. Hemos buceado en nuestro interior, hemos viajado afuera y adentro, nos hemos pasado infinidad de tiempo meditando y reflexionando, aprendiendo, sentándonos a los pies de ancianos y ancianas, esta es una gran escuela, que hemos ido aprendiendo que la vida es mucho más de lo que nos dijeron, que la espiritualidad es mucho más de lo que mencionan las religiones, que el crecimiento conciencial es práctico y está al alcance de todos, que tú puedes dinamizar tu crecimiento, que tú puedes vivir mejor a partir de un conjunto de enseñanzas. ¡Gracias!